Tenemos la información de que se va a instalar un vacunatorio móvil, como ese, acá en el aeropuerto. Sí. ¿No? Exactamente. En el aeropuerto va a ser. Exactamente. No sé cuándo. En estos días. En estos días ya se va a instalar. Genial. Se va a instalar. Está bueno. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, también agregar que por el momento que está pasando... El autovac sería este. ¿Es verdad lo que dijo? O me interrumpía para decir una pavada. ¿Auto qué? ¿Auto vac? ¿Auto vac? Perdón, pero si me haces un aplauso. Es muy bueno. ¿Me aceleran? Registralo, es buenísimo. Eso, eso, eso. Autopat. Hoy te ganaste el sueldo realmente. Tiene un parlantecito, vos decís... ¿Cómo querés? Dos Sinovac, una Pfizer. Sinovac por dos. Exacto. Y ahí está la confrita. Yo te he cruzado acá, que me encanta. Te dice, mira, con 50 pesos te agrandás la vacuna. No, no. Ay, Dios mío.